la aventura empezó con un viaje muy largo hasta canadá porque durante todo el año hemos tenido he tenido vaya la fijación de venir aquí a disfrutar de este maravilloso país y la verdad que me quedé con las ganas de volver después de mi experiencia en la visibike race y gracias a antonio ortiz y josuelis arte que me comentaron que había otra carrera muy parecida visibike race pero con un ambiente menos competitivo mucho más amable con la gente mucho más chicharrachera los recorridos mucho más espectaculares dije yo no puedo fallar a esta cita entonces busqué me comentaron que la single track 6 y para allí que me fui la verdad es que los primeros días han sido duros movidos cambio de horario muy duro y hemos llegado a casa de catherine pendrel que nos ha cogido con mucho cariño y con como si fuéramos uno más de la familia y hemos estado allí unos días preparando la bicicleta porque la bicicleta es la nueva hoy como ya sabéis la 2019 y claro la teníamos que preparar todo muy bien hemos estado simplemente preparándola unos días en españa en la alberga lounge y nada me la llevé para canadá un poco sin haber montado mucho pero con muchas ganas y justo en casa de catherine pues la pude probar la pude acabar de ajustar a mis medidas pude acabar de poner todos mis componentes y la he dejado pues como a mí me gusta y al cabo de nada ya nos fuimos para golden golden es uno de los últimos pueblos de british columbia a partir de ahí empieza alberta es la parte inicial de la rocky mountain y donde se desarrollaban este año pues tres etapas de la singletrack 6 la primera etapa en golden fueron unos 53 kilómetros la etapa más larga de todas singletrack 6 y la verdad que se empieza con muchos nervios son seis días de carrera en un país que no conoces con gente que no conoces y realmente lo que quieres es pasarlo bien disfrutar pero bueno siempre te marcas un objetivo y esta vez me había marcado hacer top 5 que es top 5 de la general siempre intento buscarme objetivos que sean ambiciosos y que luego a lo mejor los pueda no cumplir pero bueno intentarlo porque al final son seis días y pueden pasar muchísimas cosas y la verdad es que la carrera empezó curiosa porque nada más empezar cruzábamos una vía del tren y justo en la vía del tren pues justo pasaba el tren y nos tuvimos que parar toda la carrera allí como 10 minutos porque aquí los trenes no son de tres vagones sino que son de 120 vagones y al final estuvimos como 10 minutos esperando que pasara el tren que iba bastante lento y nada a partir de ahí ya arrancamos cruzamos un puente de madera muy bonito y empezó con una subida dura de unos dos kilómetros donde ya la gente con nivel puso un ritmo rápido donde todo el mundo quería entrar en el singletrack lo antes posible porque realmente eran los dos kilómetros y medio a lo mejor tres de camino de lo que es carretera pero luego ya era absolutamente todo singletrack derecha a izquierda derecha a izquierda derecha a izquierda y a un ritmo bestial porque esta gente está muy acostumbrada a andar por estos caminos y realmente con un ritmo muy exigente donde en ningún momento se baja la guardia ni subiendo ni bajando entonces es muy complicado seguir la rueda y nosotros que venimos de otro tipo de terreno o de otro tipo de ambiente pues cuesta bastante acostumbrarte pero por suerte había montado el día anterior había montado los días antes y estaba no me venía tan de nuevo como me vino en Visi Bike Race hace más de tres años así que nada pude estar ahí los primeros escaparon luego poco a poco fui cogiendo ritmo y la verdad es que que fuera larga me fue bastante bien y al final de la primera etapa pude llegar en segunda posición como a un minuto 15 segundos del primero y la verdad es que muy contento no me lo esperaba porque a lo mejor en el kilómetro 20 iba el 7 iba el 7 la general pero poco a poco fui remontando me fui encontrando mejor y pude llegar y pude llegar a meta segundo y nada la etapa 2 fue muchísimo más corta eran como 35 kilómetros y la verdad es que los ritmos aquí en single track me sorprendieron porque era como cross country o sea muy exigente muy rápido se salía muy fuerte en todas las etapas y la verdad es que la número 2 para mí fue de las más duras hubo una bajada que allí se decidió la carrera casi porque era el tramo cronometrado donde había mucha pendiente donde había bastantes cortados la bajada era bastante larga y donde se provocaron bastantes caídas luego la gente te deja pasar porque la gente es muy amable aquí y cuando tú pides paso te dejan pasar entonces se lió todo y ahí abajo llegamos como tres bastante juntos y donde nos fuimos ya para adelante para decir toda la carrera y en ese momento de casualidad es porque uno se engancha en un sitio otro se engancha en otro me puse delante me puse primero y fui marcando yo mi ritmo constante pero sin pausa sin prisa pero sin pausa y en un sitio muy técnico de subida hubo un enganchón del chico que venía detrás y quedaban como 5 o 6 kilómetros a meta y dije va voy a probar a ver si llego y de ahí a meta fui a tope a tope a tope y los mantuve a 20 segundos y pude ganar la etapa número 2 de ahí me puse igualmente segundo de la clasificación general y ganar una etapa para mí ya fue un logro que no me lo esperaba antes de llegar la etapa 3 fue la etapa más diferente que he hecho en mi vida en una carrera por etapas se salió de una estación de esquí de arriba que se llamaba Kicking Horse Resort y la curiosidad que tenía es que cogías un telesilla, telehuevo en este caso y te subía a 2.200 metros de ahí que fuera totalmente diferente, salíamos a 2.000 metros porque al principio teníamos que bajar un tramo y dábamos como dos bucles en la zona inicial, un sitio espectacular que ellos le llaman tipo alpino porque es muy alto, no hay árboles, está lleno de flores, con unas vistas espectaculares y se hacían dos subidas muy duras, una por pista para que la carrera se estirara porque luego ya nos metíamos en single track de bajada luego volvíamos a subir por single track y ya bajábamos single track durante como 20 minutos o una cosa así hasta la estación de esquí, de ahí seguíamos bajando, bajando, bajando hasta casi donde estuviéramos en la primera etapa y de ahí vuelta a subir hasta arriba, hasta la estación de esquí, no hasta arriba del todo sino hasta la estación de esquí yo sabía que me iba a costar, que era una etapa que al principio ser tan exigente donde la gente ponía un ritmo muy rápido, a mí me cuesta un poco así que me puse con calma la altura se notaba muchísimo, te ahogaba y fui tranquilamente cogiendo ritmo, cogiendo ritmo y después ya de la segunda bajada ya me puse en tercera posición y dije ahora hay que apretar en la bajada larga, intenté darle el máximo al final no se me fueron nada los de adelante, los tenía bastante a vista y cuando veía que los tenía sobre a 10-15 segundos dije ahora es la mía, tengo que cogerlos como sea porque al final en el single track como son 10 segundos 20 pero delante no los ves porque es todo el rato muy ratonero, lleno de árboles y no ves absolutamente nada entonces si te marcan un poco la línea, detrás vas un poco más cómodo así que intenté cogerlos, los cogí y en una de estas, uno de los chicos que se llamaba Alex rompió la cadena y lo espectacular de estas carreras es que tanto el chico que iba conmigo que se llamaba Iván como yo, lo primero que hicimos es tienes troncha cadenas, te damos troncha cadenas, te lo tiramos, te lo damos y casualidades, tanto él como yo le dimos el troncha cadenas y luego ni él ni yo llevábamos troncha cadenas durante el resto de la etapa pero bueno, así son las carreras, en aquel momento quieres ayudar te sabe mal que al chico se le haya roto la cadena y el compañerismo ante todo es lo primordial así que le dimos, Iván y yo seguimos al final en la última subida pude dejar a Iván y gané mi segunda etapa que no me lo esperaba para nada antes de empezar esta single pack 6 Antonio ya me lo decía, esta carrera te va a ir bien pero tampoco esperaba tanto la etapa 4, ya empezamos a desplazarnos de ciudad y pasamos de Golden a Rebelstroke, Rebelstroke es una de las de las ciudades míticas a nivel del mountain bag y a nivel de esquí de Canadá porque es un pueblo espectacular con un ambiente súper calmado donde las casitas están todas súper arregladas y donde las montañas predominan por encima de todo estás como en un valle lleno de montañas súper altas la cual la reina es el Mount Beckby al principio fuimos un grupo muy grande como de 6-7 corredores y poco a poco se fue se fue limando y al final quedamos 5-4 corredores disputándonos la prueba y acabé tercero pero acabamos todos en en un periodo de tiempo de 20 segundos así que realmente no perdí ni gané tiempo pero bueno, me esperaba poder hacerlo un pelín mejor y nada, la verdad que la etapa fue súper espectacular de subidas y bajadas constantes a un ritmo que es que no te da tiempo de ver paisaje ni de ver bosques ni de ver nada porque estás todo el rato concentrado con el terreno porque cambia mucho, cambia la luz cambia el suelo ahora son piedras, ahora luego son rocas, peraltes y tienes que estar muy muy concentrado y más entre tanta gente el polvo y todo pues se te complica un poco la vida y esta fue la etapa en Rebel Stroke de Rebel Stroke nos fuimos a Vernon y pasamos de una temperatura agradable a un calor muy extremo donde la temperatura es mucho más calurosa y donde realmente fue la etapa más dura de toda esta Singletrack 6 fue una etapa donde fue marcada por una subida de 22 kilómetros totalmente en Singletrack de subida muy rota, con muchas raíces, muchas piedras y donde era muy muy complicado coger el ritmo de ahí llegué arriba y pensé bueno ahora habrá una bajada divertida, chula y me encontré con una bajada muy bonita pero una bajada muy rota, muy exigente donde al final la gente que llevaba tija telescópica salió ganando bastante en las otras etapas a lo mejor no me sentía tan perjudicado pero en esta sí que me sentí bastante perjudicado porque había muchísima pendiente el sillín lo tenía muy arriba y al final no me encontré todo lo a gusto que yo quería y al final pude acabar tercero pero muy lejos de Evan que corría en casa y donde nos sacó bastante tiempo y nos recuperó en la General muchísimo tiempo de todas maneras tercero en la General ahí aún iba líder de la clasificación General y faltaba solamente una etapa y de Vernon nos desplazamos a Silver Star Silver Star es una estación de esquí de British Columbia una estación de esquí donde en los 90 yo ya corría una copa del mundo que fue realmente dura por el tipo de terreno mucha lluvia, frío, etc. y realmente no me esperaba encontrar lo que me encontré me encontré una estación de esquí súper diferente mucho más cuidada con unos single tracks brutales que yo creo que como fin de fiesta fue realmente muy bonito al final fueron 3 kilometrillos 2 y medio para estirar la carrera al principio de la etapa donde todo el mundo ya se coloca en su sitio y a partir de ahí fueron como 20 kilómetros de bajada y 20 kilómetros de subida pero muy muy bonitos la bici corría con mucho flow fuimos disputando a varias gente la carrera y al final pues se nos escapó la general por muy poquito porque al final seguramente fueron unos 20 segundos lo que perdimos la general pero bueno al final Evan fue merecedor ganador porque realmente ganó casi todos los tramos de cronometrada de descenso estuvo ahí todos los días delante y luego a lo mejor yo tácticamente fallé en algún momento de quedarme detrás del grupo y ahí perder un poco su rueda al final han sido 6 días donde el ambiente general ha sido muy bonito donde he hecho nuevos amigos donde lo he podido disfrutar aparte de yo mismo con la bici y con la familia que es una experiencia que me gusta mucho que ya la hicimos en Break Epic el año pasado y hemos repetido este año aquí en Single Track 6 y donde espero que todos también lo hayáis pasado bien yo lo he pasado espectacular espero que os hayan gustado todos los vídeos y nos vemos pronto porque en una semana no tenemos tiempo ni de descansar que estamos en Whistler aquí en Whistler preparando Enduro World Series o sea que estará al loro porque habrá más novedades ¡Suscríbete al canal!